Reflexionando para vivir y ser mejor cada día. Amigas, amigos, sigamos trabajando con toda la actitud que somos susceptibles de generar. En la medida de nuestro empeño estará la grandeza de nuestro trabajo. Lo que quiero decirles con esto, amigas, amigos, que cuando estemos trabajando, cuando estemos desarrollando una actividad, cualquiera que esta sea, albañil, médico, abogado, mecánico, político, no hay que hacernos pardos, chihuahua, hombre. Hay que ponerle empeño, actitud, calidad a nuestras labores, a nuestros oficios, a nuestros trabajos. Pues, en ese empeño, en esa calidad, en ese énfasis, estará la grandeza de nuestro trabajo, chihuahua, hombre. Así es que, pues ya lo saben, amigas, amigos, hay que hacernos tontos por no decir una palabra más volcada. Hay que ser responsables, en resumidas cuentas.